Hola chicas, bienvenidas a este vlog más número 14, wow chicas, llevamos 14 días aquí más cerquita, 14 días disfrutando, de verdad, gracias, gracias, gracias por estar aquí, gracias por acompañarme todo este mes de diciembre, yo creo que se nota que yo disfruto hacer esto, yo creo que ustedes lo pueden percibir, de verdad que muchísimas gracias con todas las chicas que me escriben en Instagram, mi Instagram para las que no saben es Lina, ahí te lo voy a dejar, Lina H Vlogs, es el nombre pues de mi otro canal y no quiero pues abrir otro, para qué abrir tantas cuentas, verdad, entonces decidí dejar solamente esa y allá me pueden escribir mensajes directos y muchísimas gracias, me han escrito unas palabras muy lindas que una me dijo, no me atrevo a decirlo por YouTube, yo no sé, déjamelo por ahí abajito, no importa, no pasa nada, entonces igual me lo dejan en Instagram y yo feliz, feliz de que me escriban por donde sea, pero que me escriban, una chica me regaló un, me hizo unos detalles, wow, me dijo que pues lo pudiera ir a buscar a su casa, voy a mandar una persona que me lo vaya a buscar, vive en soledad, así que de verdad, gracias mi amor, te mando muchos besos y claro, yo aquí les mostraré el detallito, si se puede, si se logra encontrar y pues buscarlo, yo se los estaré mostrando aquí, también si es un emprendimiento, yo feliz, feliz, feliz de que en mi canal podamos apoyar a los emprendimientos colombianos, a chicas barranquilleras que tengan algún emprendimiento, aquí, aquí, aquí en mi canal, pueden contar con ese apoyo, por allá están las niñas jugando, ya ustedes saben, soy mamá de tres niñas, chicas, les cuento que hoy me asusté, porque miren como me amaneció el ojo, miren, me amaneció la cara hinchada, hinchada, hinchada y no sé de qué ni por qué, yo le he hecho las culpas a las toallitas desmaquilladoras de tiendas de uno, porque ayer cuando me estaba quitando el maquillaje, sentí que fui muy brusca, cuando me quité el maquillaje de aquí, sentí que la toallita me tocó el ojo, y de ahí he pasado con un ardor en el ojo, impresionante, y de hecho cuando hablo, siento como un tirón, chic, aquí, entonces eso me tiene así como un poquito, como trabajando a medias, porque me arde, bueno chicas, que voy a hacer ahora, nada más he hecho aquí en la casa lo que hago siempre, la ropa y los platos, aunque tengo que trapear, el piso está sucio, pero la verdad es que con este ojito así todo apacharradito, no me dan ganas, me arde, bueno voy chicas aquí cerquita a comprar mantequilla o margarita, yo creo que mejor voy a comprar es margarina, porque vamos a estar haciendo galletitas de esa mezcla que les dije anoche que compré en Dollar City, mi hija está, que se hace esas galletas, mejor dicho, desde que se levantó, entonces vamos a apoyarlas, voy a hacer eso, quería también volver a Dollar City porque ayer que estuve se me olvidó comprar ese papel pergamino o papel mantequilla para poner las galletitas así en la bandeja, pero se me olvidó, entonces ni modo, las voy a colocar allí sin ese papel, espero que no se vayan a pegar y eso lo voy a comprar, también voy a comprar algo de almuerzo, a ver qué hago, chicas, hoy estoy que no sé ni qué hacer de almuerzo, no sé, pero quiero que hoy alguien me cocine, pero no, cuando no hay ganas chicas, yo creo que Dios nos fortalece y uno se levanta y saca las fuerzas de donde sea y uno soluciona el almuerzo de su familia, eso es lo que yo voy a hacer ahora mismo y ya las veo, mis chicas. ¿Qué tajos la tienen? ¿Cuál es? Me das una libra relajadita, por favor. Qué lindo se ve eso. 15.000 la libra. Qué delicia. Bueno, chicas, ya compré los almuerzos de hoy y de mañana también, para no tener que estar viniendo todos los días. Pero quería mostrarles esta libretica que le compré a Vicky, miren qué bonita aquí en el ara. Miren qué hermosa. Me costó 25.000 pesos, no me parece tan barata, pero ella la quería de Navidad y nosotros, me parece curioso porque ella está orando por esta libreta. Ella quiere esta libreta, como tú no tienes idea, pero en el momento, pues yo no. Siempre que venía era como con el presupuesto de la comida, no para comprar nada más. Y ella le habló a una de las empleadas de aquí que se la guardara porque su mamá iba a venir algún día a comprarla. Y yo, ay, mi hija tiene tanta fe, Dios mío. Bueno, un día dije, bueno, le voy a comprar la libreta, pero yo fui a otro ara. Y no había, no estaba esta, había otras. Y hoy vine aquí a la hora de la 38, el de Campo Alegre, y encontré la libreta. Así que dije, no, se la voy a comprar porque me... Primero que todo porque nosotras las mamás somos felices complaciendo a nuestros hijos, pero obviamente de acuerdo a nuestros presupuestos. Y que al ver la fe de la niña, eso me mató. Así que le compré su libretica. Aquí llevo lo de almuerzo, me voy rapidito a cocinar. Miren, chicas, estuve comprando estas galletitas en tiendas Ara. Están en promoción. Puestan como 5,500, pero estaban en 3,500 pesos, algo así. Y son súper deliciosas, miren. Son con sabor como a canela y uvas pasas. Son súper ricas, se las recomiendo. Deliciosas, strudel. Son bastante dulces, ojo. Son bien dulces, pero tienen un sabor delicioso. Chicas, también voy a estar probando esta papa la francesa que ya venden lista en la Air Fryer. Quiero saber cómo quedan aquí cocidas o fritas con la olla freidora. Quiero ver aquí, me sugieren esta, ¿verdad? French fries frozen, congeladas. Entonces vendría haciendo estas a 200 grados por 14 a 18 minutos. Entonces, eso es lo que voy a estar haciendo enseguida aquí con usted. Siempre mantengo el protector de silicona aquí en el sarténcito. Lo lavo y enseguida lo pongo acá. Bueno, voy a estar echando estas papitas aquí. Y creo que también le voy a colocar un poquito de aceite porque he visto así como videos que le echan un poquito de aceite para que quede un poquitico más crocante. No sé, vamos a hacerlo también así. Y les cuento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vicky me quiere ayudar a hacer la ensaladita. Como les digo, ella siempre está súper pendiente aquí de lo que yo cocino. Con cuidadito, mi amor. ¡Eso trato! Vamos a hacer ensaladita. Vamos a hacer ensaladita. Pepepino. ¡Eh, lo hice! Lechuga y tomate. Sencillita. Bueno, van 10 minutos, chicas, miren. Y así se ven las papitas. Todavía les falta como otros 10 minuticos más. Aquí la metemos y ella automáticamente sigue con el tiempo. Así. Pero te está faltando terminar aquí, mira. Tienen que separarse. Ya, ya, déjalo así, déjalo así. Ay, perdón. ¡Salió! Bueno, ya se acabó el tiempo de las papitas. Vamos a ver cómo quedaron. Vicky, espera tantito, mi amor. No te voy a quemar. Miren cómo quedaron. ¡Súper! Guau, quedaron doraditas. Vamos a probarlas. Espérense ahí. Voy a probar una papita. A ver qué tal están de crocantes. ¡Ay, están calientes! Aquí están, que me quitan la papita de la mano. ¡Uh! ¡Increíble! También me quedaron. Deliciosas. Están re contracalientes. Pero ricas. ¡Mmm! Voy a darle a probar a mi esposo. Bueno, chicas, la verdad es que están súper doraditas, miren. Súper doraditas. Voy a hacer una segunda tanda de papitas para que alcance para todos. Y también voy a estar asando la carne. Vamos a ver. Tienes que hacer una pequeña historia. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Súper! ¡Más de bojan, mi esposo! Y también voy a estar asando. Y también voy a estar asando. ¡Más de bojan, mi esposo! ¡Más de bojan! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Las espero. No se olviden. de suscribirse. Hasta ahí abajo. Y... Activa la campanita. Para que YouTube... Me avise cuando yo suba... mi próximo vlog... y nos vemos... chao. y... 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 y...